Bueno, como dijimos, no sería sencillo, pero conmigo sí, pues. Puede pasar el ritmo de recuerdo, para que vean este humilde ser humano. ¡Vamos, muchachos! Y el grupo sigue adelante gracias a todos ustedes, porque ustedes son los que componen el grupo. Y yo feliz de representarlos junto a Janito, que también es administrador. Y Manasé, que viene en camino. Manasé es un artista. Viene con la harina tostada por el brazo. Viene con la harina tostada por el brazo. Puede ser un regalo a los huevos insignificante, pero igual tiene un valor sentimental de parte de nosotros. A ver, quizás el lienzo que se hizo fue una iniciativa de la administración de Fusión. Y aparte le puede hacer en Chega unos diplomas que se mandaron a hacer, especialmente para la ocasión, con el logo de Fusión Total. Así como estamos promocionando la página web, la página de Facebook, Instagram, Facebook, estamos en todo el lado ya. Twitter. Twitter también, sí. Don Eduardo Padilla. Acá. Compuente. Res cioè. Rikoss? Des Years' Eh? Ja? No Ya no invitaratiques. Da? Da den? Da! Ja? Ja? La que no haceENTinalon? ¿Qué pasa? Jajajaja Don Israel Carrido Jajajaja Los pantalones para el Los pantalones en lugar Jajajajaj Don Israel Piña Jajajajaj Jajajajaj Tenemos que usar el certificado con ese Con ese te dan permiso Jajajajajaj Don Esteban Piña Jajajaj ¡Gracias! Muchas gracias Don Francisco ¡Gracias! 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 Jajajajaj Jajajaj Don José Reyes Tengo permiso para la otra semana Un aplauso a los amigos José Reyes Gracias por participar con estos muchachos aquí Tiene que ser ahora o que ahora miren lo están Sanitos todos, miren Están coloraditos Están doraditos Don Rodrigo Garrido ¡YoYo! ¡Oye! ¡Gurigo! ¡Oye! ¡Ven a ver! ¡Que lo corra! ¡No! ¡Mira como recoge! ¡Mira como recoge! ¡No! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Sigue la patata! Roberto Llévenez ¡Bravo! 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 ¡Eso es el mantenado! ¿Oso más? ¡No! ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido al club! Don Alejandro, mi querido y estimado Ríos ¡Bravo! 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 ¡Ven con el club! ¡Bravo! ¡Esto es verdad! ¡Eh! Don Paulo ¡Pardo! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡El gran bolillo! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Uh! ¡Está infusionado! Don Sergio González, se cayó la caña. Don José Legua. Oso Maldonío. Te voy a ir a solo. Te voy a ir a solo. Oso Maldonío dijo. Don Humberto Gévenez. Esa sí que mandó. Todos los mandan en el grupo. Estamos en el grupo. Menos el más venimos. Don Jorge González. Bravo. La guagua. Este es el hijo del pequeño Juan. Don Miguel López Leiva, padre. Don Miguel López Leiva, padre. 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 Padre, dije. Papá es el mandoneado, eh. Gran mandoneado. El gran mandoneado. El gran mandoneado. Don Alessis Corbolán. Bravo. Este huevo. Están los ríos. Para la casa. Jajajaja. Te voy a empezar. XD. XD. Jajajaja. Don Jaime Orrego. Bravo. Con esto nos van a dar sonidos. Toma los analías. Sí. Llegamos con esta. Don Rodrigo Garrido. Madoneado, ayol. Ehhh. Ehhh. Es mi cuñado. Jajajaja. Jajajaja. Dejá de darle foto, coño. Jajaja. Espérate para que te creas. Para que te creas. Para que me creas mi esposa, cúrp. Jajaja. Jajaja. Espera, compadre. Estamos listos. Jajaja. 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 Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Ahora si hagan lo que quieran. Estamos listos. Un abrazo a todos. Lástima. Ahora el que pesca mejor gana. El primero que se calla más rápido.